Mi estimado guerrero, ¿alguna vez has pensado que el éxito con las mujeres depende de tener el cuerpo perfecto o ser millonario? Pues déjame decirte algo. Estás equivocado. Aunque la apariencia y el estatus pueden llamar la atención al principio, no es lo que realmente atrae a una mujer a largo plazo. Hoy te voy a revelar seis secretos que cualquier hombre, independientemente de su situación, puede aplicar para ser irresistible. Y no, no hablamos de tácticas superficiales, sino de principios basados en la psicología y el estoicismo. Prepárate para descubrir lo que los hombres de valor ya saben. Primer secreto. La confianza estoica. La confianza es la piedra angular de todo hombre de valor. No hablo de esa confianza superficial, de caminar como si fueras el dueño del mundo. Hablo de esa confianza interna, ese sentimiento inquebrantable de saber quién eres, de tener un propósito claro, sin necesidad de buscar la aprobación de nadie. Las mujeres no buscan al más ruidoso de la sala. Buscan al hombre que se mantiene firme, que está seguro de sí mismo sin decir una palabra. Mira a Marco Aurelio, un emperador que enfrentó guerras y traiciones, pero nunca perdió su serenidad ni su confianza en su propio juicio. Así es como debes actuar, guerrero. Con calma, con propósito y con total confianza en ti mismo. Segundo secreto. El poder del contacto visual. La mayoría de los hombres subestima el poder del contacto visual. No se trata sólo de mirar a los ojos, sino de transmitir seguridad y calma. Mantener el contacto visual prolongado no sólo demuestra que estás presente, sino que también comunica tu interés y confianza. Las mujeres lo perciben de inmediato. Recuerda, el contacto visual no es intimidar. Es estar seguro de ti mismo, sin apartar la mirada. Los estoicos, como Seneca, entendían la importancia de estar presentes y atentos en cada interacción. Y tú debes hacer lo mismo. Tercer secreto. El valor de estar. Bien arreglado. Un hombre de valor cuida su apariencia no por vanidad, sino por respeto a sí mismo. Marco Aurelio decía que la disciplina en todos los aspectos de la vida, incluyendo la presentación personal, es fundamental. No necesitas ropa de diseñador, pero sí debes presentarte de forma ordenada y limpia. Tu apariencia dice mucho sobre ti. Demuestra disciplina, autocuidado y, lo más importante, respeto por ti mismo. Las mujeres perciben esto al instante, porque lo que proyectas refleja tu vida interior. Cuarto, secreto, control emocional. El mundo está lleno de hombres que reaccionan a todo emocionalmente. ¿Cuántos conoces que se alteran por las cosas más insignificantes? Las mujeres no quieren un hombre que se desmorone bajo presión. Buscan a alguien que sea estable, que se mantenga sereno incluso en los momentos más difíciles. Aquí es donde el estoicismo juega un papel crucial. Como decía Epicteto, no son los eventos los que te perturban, sino cómo los interpretas. Aprende a controlar tus emociones y te convertirás en ese hombre inquebrantable que toda mujer desea. Quinto secreto, la escucha activa. La mayoría de los hombres falla aquí. Creen que necesitan impresionar hablando mucho, pero el verdadero poder está en saber escuchar. Cuando realmente escuchas, creas una conexión profunda. Epicteto decía que la sabiduría comienza con la capacidad de escuchar. Y esto no es diferente en las relaciones. Un hombre que escucha con atención a una mujer, que no interrumpe ni intenta imponer su punto de vista. Es percibido como alguien maduro, empático y emocionalmente inteligente. Eso es lo que atrae. Sexto secreto, el humor inteligente. El humor es una herramienta poderosa, pero no hablo de bromas vulgares o forzadas. Un hombre de valor usa el humor para crear empatía, para mostrar que tiene el control de la situación sin tomarse la vida demasiado en serio. El humor, cuando se usa de forma inteligente y natural, demuestra que estás cómodo en tu piel. Y eso es irresistible. Sé ingenioso. Sé auténtico. Y sobre todo, no trates de impresionar. Deja que tu presencia hable por ti. Estos seis secretos no son simples trucos. Son rasgos de un hombre de valor. De un hombre que ha cultivado su carácter a través del estoicismo. No se trata solo de atraer mujeres. Se trata de ser el mejor hombre que puedes ser, para ti y para el mundo. Marco Aurelio decía, el alma se fortalece con las acciones que repetimos cada día. Así que empieza hoy. Cultiva estos principios y notarás cómo las mujeres y la vida misma te responden de una manera completamente nueva.